No, 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 Costa Rica no creemos, o sea, no intenten hacernos creer que de pronto el Colón es una moneda tan fuerte en el mundo, o sea, de verdad, no es un tema solo de presión de sectores, es que existen también expertos en el tema que lo han dicho y el Banco Central habla de prudencia, pero solo habla de prudencia ahora que es a la baja en la tasa de política monetaria, ahora que es a la baja entonces es .25, .50, pero cuando fue a la alta, en una sola sesión, ¿cuánto es lo máximo que aprobó el Banco Central? En una única sesión, porque cuando toman en cuenta los factores externos que pueden existir y hacer presión sobre la inflación, pero no toman en cuenta los factores que ahora indican lo contrario, entonces sí deberían, o sea, sí tiene responsabilidad el Banco Central y en las decisiones irresponsables que están tomando sobre la generación de empleo. No quiero sonar insensible y tengo que tener cuidado con eso porque lo he dicho en otros lugares y se ve como que es insensible, pero es parte del éxito del país en su modelo de desarrollo, es lo que le podría decir.